El gerente de LIDEA, Mauricio Tobón, explicó que la entidad fue premiada por sus prácticas innovadoras y por su aporte al crecimiento económico sostenible, inclusivo y responsable de las subregiones de Antioquia. El premio Alitverde reconoce la implementación del programa Fortalecimiento de la Economía Local y Crecimiento Bajo en Carbono, con el que LIDEA suple las necesidades de financiamiento de proyectos de energía renovable con los cuales se desarrollan pequeñas centrales hidroeléctricas. Estuvimos participando bancos de toda América Latina, incluyendo bancos de Brasil y de México, incluyendo bancos de Europa, donde participaron bancos de Alemania, de Suiza, de España y donde se reconoce que Antioquia es hoy líder con el IDEA y con el gobierno departamental en la promoción de las energías verdes y sostenibles. Gracias al programa Fortalecimiento de la Economía Local y Crecimiento Bajo en Carbono, el IDEA trabaja en la ejecución de cinco proyectos de generación de energía limpia, Alejandría, San José de la Montaña, Juan García, Conde y Penderisco 1. Mauricio Tobón aseguró que el IDEA seguirá con el objetivo de lograr un crecimiento económico sostenido, inclusivo y responsable de las subregiones, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. Gracias. Gracias. Gracias.